Una de las más multitudinarias y populares fiestas de Almazán es la conocida como el Cerrón. Cuando en 1816 se creó la cofradía de San Pascual Bailón, nació también la celebración del 17 y 18 de mayo dedicado a este franciscano humilde, pastor y santo. La danza ejecutada por los danzantes y danzantas y dirigida por el palillero precede a la imagen del santo y la procesión del día 17 de mayo. La música es un elemento esencial de la fiesta. Los mayordomos, el entrante y el saliente, los danzantes y danzantas, el palillero y los cerrones son los principales protagonistas de la fiesta. Estos últimos son el centro de la fiesta. Son personas con vestimentas estrafalarias y grotescas y armadas con sendas zambombas. Su traje es peculiar, un traje compuesto por pantalones, chaqueta y polainas de cuero, abarcas y un llamativo sombrero adornado con plumas de aguilucho y buitre, rabos de zorro y cordero, además de otros amuletos. Con la zambomba golpea a todos aquellos que se acercan a los caramelos que distribuye a la cofradía y genera carreras y muestras de habilidad de los mozos que participan de la fiesta. La colodra y la soparra son otros de los atractivos locales de la fiesta. Es una mezcla de pan con vino y azúcar que se reparte en la casa del mayordomo.